¿Qué es el revuelto de bacalao para el rincón del bacalao.com, la tienda online donde podéis adquirir todo este tipo de productos que estamos presentando? Para ello tenemos aquí el bacalao desmigado, marquetas, formatos de kilo aproximadamente y ya el bacalao desalado en un punto de salado óptimo y con ello vamos a elaborar un revuelto de bacalao. Ingredientes, huevos de caserío, cebolla, un poquito de perejil y lo que vamos a hacer es primero pochar la cebolla aparte, dejar que sude, la tenemos aquí ya adelantada y pochada en este caso, la cebolla ya bien pochadita con un poquito de aceite de oliva y lo que haremos será batir los huevos con la cebolla, un poquito de perejil, el bacalao en crudo para que solamente tome el calor que le va a dar la sartén cuando se estaciona el revuelto y con ello elaboraremos este plato. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.